Yo les voy a explicar un poco de lo que sucedió en Bramway, que ustedes ya lamentablemente la conocen por el anterior antecedente de la Plata 1. Tengo unas imágenes para que vean ahorita qué es lo que pasó, cómo se está trabajando. Recibimos la noticia después de la medianoche que un empleado había perdido la vida en una de las máquinas utilizadas ahí en dicha empresa. Ustedes saben que se dedican al giro de construcción y también lo que es el trabajo del metal. Usan tanto máquinas peligrosas como hornos para derretir el metal y actividades lamentablemente de mucho riesgo. En cuanto nosotros nos dimos cuenta de esto, empezamos la investigación. De hecho, la zona o la escena de los hechos se encuentra todavía cordonada. Después les voy a mostrar qué es lo que cerramos. Quiero aclarar que es para efectos de la investigación por el homicidio de esta persona, de esta persona joven de 30 años, que fue la planta número 2. No fue donde acontecieron los hechos, donde desapareció el mando. Pero intervenimos, aseguramos ideas de videocámaras, lugar de los hechos, todavía se encuentran trabajando. Le dimos vista a la Secretaría del Trabajo para la intervención correspondiente, independientemente de lidar cualquier responsabilidad penal. Entonces, vamos a ver las imágenes, me ayudas a ponerme, por favor. Ingresó hoy el trabajador en la planta. Se advierte, pues, que es un lugar de manejo de equipo pesado, objetos pesados. Si pasas, si usas así, una por una, remuevelo aumentando, vente a la tres. Ahí, pues, a lo que se dedica su principal actividad, la comunicación de rines de metal. También la fundición de ese material. Ahí exactamente, parece, según las investigaciones, que esa máquina es como una máquina trituradora. Una máquina tipo trituradora. Ahí pudo haberse atorado el empleado a la hora víctima y succionado o jalado por esa máquina. De metal. Ustedes ven, pues, lleva a cabo, regresa a donde está la maquilera. Lleva a cabo, acércala más. Lleva a cabo como funciones de aplastamiento. Porque vean que entre la banda y la parte azul es un espacio muy, muy reducido. Al funcionar, ojalá, del cuerpo que se le pudo haber atorado con una pieza de ropa, con unos zapatos. Ahorita estamos en esa etapa de la investigación para ver exactamente la cronología de los hechos. ¿Qué pudo haber acontecido revisando también videos? Ahí, lamentablemente, pues, el cuerpo fue muy, muy maltratado por, ahora sí que la acción de esta máquina. Y ahí está ya cerrado. Ese es el lugar inmediato. Pero inmediatamente fue asegurado lo que es el almacén. Toda esa área, desde la primera foto, si quieres ponte la primera foto. Fue asegurado, pues, para las investigaciones correspondientes, delindar cualquier responsabilidad, ya sea por culpa, por acción o por omisión. Eso es lo que tenemos desde este momento. Hemos estado en mucha comunicación y coordinación con el Secretario del Trabajo, porque los alcances de la Fiscalía son para la investigación de cualquier delito por dolo o por culpa. Más no el tema laboral. Me comenta el secretario, como lo anunció también la gobernadora del Estado, que también ha estado en comunicación con la Fiscalía para informarse de estos hechos. Y las siguientes tomas de decisiones, la protección de los empleados, que, pues, la Secretaría del Trabajo va a visitar, va a estar presente hoy en la... O va a intervenir, no visitar, va a intervenir esta empresa, aquí la de este producto. La Fiscalía del Estado va a estar presente, incluí a mis compañeros, al licenciado Alejandro López Reyes y al fiscal regional, licenciado Rubén Macentriano, para que estén presentes en la intervención de la Secretaría del Trabajo, haciendo lo propio cuanto a la investigación, pero posee alguna duda o apoyo que se requiera. Eso es lo que tenemos desde el momento. Gracias.